Resultados y tabla de posiciones después de la jornada 16 en la Liga MX Torneo Apertura 2023. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. Ya se jugaron los 9 partidos correspondientes a la jornada 16, una jornada donde destacan el partidazo de Puebla contra León que terminó 5 a 4, la victoria de Pumas ante Atlas que le dio la calificación a la siguiente fase, además la derrota de Cruz Azul en su visita al Estadio Akrom que lo dejó con muy pocas posibilidades de calificar. En este video les comparto los resultados de cada uno de los partidos, veremos cómo van las posiciones en la tabla general, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los partidos para la siguiente jornada, con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste, si es así no olviden darle like, dejar un comentario, compartirlo y suscribirse a este canal si aún no lo están, pues tenemos toda la información de la Liga MX, sin más que decir, comenzamos. La jornada 16 inició con un partidazo el viernes 3 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla venció 5 a 4 al equipo de León. Empezó ganando el visitante con un gol de Federico Viñas al minuto 10, al 19 lo empató Guillermo Martínez. Antes de finalizar la primera parte, Nicolás López puso el 2 a 1 y Federico Viñas con su doblete el 3 a 1, así se irían al descanso. Para el segundo tiempo al minuto 51, Guillermo Martínez pondría el 3 a 2. Al minuto 79, Diego de Buen el 3 a 3. Y al minuto 83, el hat-trick de Guillermo Martínez pondría el 4 a 3 a favor de los poblanos. En el tiempo de compensación de la segunda parte, Omar Fernández volvería a empatar el marcador al minuto 91. Y al minuto 93, Miguel Sansores pondría el triunfo definitivo de Puebla sobre León 5 a 4, con lo cual los camoteros mantienen vivas sus esperanzas de calificar en la última jornada. El sábado por la tarde, en el Estadio Universitario se vivió un emocionante partido entre Tigres y San Luis, sobre todo en la segunda parte, ya que en el primer tiempo no hubo goles. Al minuto 58, André Pierre Guignac abrió el marcador a favor de los locales. Al 86, lo empató Vitinho. Al 91, Nicolás Ibáñez pondría en ventaja a los locales de nueva cuenta. Sin embargo, al 96, con un verdadero golazo, Dieter Villalpando conseguiría el gol del empate, con lo cual Atlético San Luis rescata un triunfo en su visita al Estadio Universitario. En el Estadio Azteca, América recibió a Xolos de Tijuana. La primera parte estuvo bastante pareja y no hubo goles. En el segundo tiempo, al minuto 61, fue expulsado Kevin Balanta por una doble tarjeta amarilla. Esto sin duda fue la clave del partido, ya que con un jugador menos, Tijuana intentó defender su resultado y América supo manejar muy bien su ventaja numérica para llevarse la victoria 3-0. Los anotadores fueron Alejandro Sendejas al minuto 73, Jonathan Rodríguez al minuto 78 y Álvaro Fidalgo al minuto 85. Con este resultado, América se consagra como único líder en el Apertura 2023. Por otra parte, Tijuana, a pesar de su derrota, ya se encuentra calificado como mínimo al play-in. Los tuzos del Pachuca recibieron a Monterrey en el Estadio Hidalgo y dejaron ir una buena oportunidad de sumar puntos importantes en sus aspiraciones para calificar, ya que cayeron 2-0 en este partido. El primer gol cayó al minuto 13, anotado por Germán Berterame, y el segundo gol al minuto 27, luego de la anotación de Rogelio Funes Mori. A pesar de que Pachuca terminó con mejores estadísticas en general, no pudo marcar el gol de la honra y se complica su calificación, pues ya no dependen de sí mismos en la jornada 17. Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en esta jornada, en un partido bastante parejo en la primera parte. En el segundo tiempo, Cruz Azul estaba obligado a buscar la victoria. Sin embargo, esto no parecía importarle, ya que Guadalajara tuvo las oportunidades más claras de gol. La mayor prueba de esto es que al minuto 97, Yael Padilla anotó el gol del triunfo para Guadalajara, con lo cual Chivas califica directamente a los cuartos de final de la apertura 2023, y Cruz Azul se queda con una mínima posibilidad de poder calificar. Si quieren conocer qué necesita Cruz Azul para calificar al play-in en este torneo, les dejo un enlace en la tarjetita y comentario fijo de este video. El domingo al mediodía, Pumas recibió al Atlas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, un partido importante para Pumas para conseguir su calificación desde esta jornada. Los zorros del Atlas llegaban con muchas derrotas y prácticamente sin posibilidades de calificar, y luego de este resultado quedaron totalmente eliminados, ya que perdieron 3-0 contra Pumas. Juan Ignacio Dineno de penal al minuto 26 marcó el primer gol, César Huerta al 56 el segundo, y Gustavo del Prete al 88 el tercero. Con esta victoria, Pumas asegura su calificación como mínimo al play-in de la apertura 2023, y buscará su pase directo a cuartos de final en la última jornada contra Chivas. Mazatlán tenía una gran oportunidad de asegurar su calificación a la siguiente fase en esta jornada, pues se enfrentaba al último lugar general, Necaxa. Sin embargo, el equipo sinaloense vaya que tuvo un muy mal partido, pues terminó goleado 4-0. Edgar Méndez al minuto 30, Ricardo Monreal al 35, Alexis Peña al 69 y César López al 84 fueron los anotadores del equipo local. Por si a poco el delantero Luis Amarilla, por parte de los visitantes, fue expulsado al minuto 42, por lo cual no podrá participar en la última jornada, donde su equipo se jugará la calificación, aunque ya no dependen de sí mismos. Santos Laguna consiguió uno de los triunfos más importantes de este equipo en lo que va de la temporada, pues necesitaba ganar sí o sí este partido para mantener viva sus aspiraciones de poder calificar. 3-1 fue el marcador final. Los anotadores del equipo local fueron Félix Torres al minuto 35, Diego Javier Medina al 60 y Juan Bruneta al 63. Por parte de los visitantes, descontó Tomás Belmonte al minuto 93. Con este resultado, Santos tiene en sus manos el pase al play-in e incluso directo a cuartos de final, aunque necesita una combinación de resultados. Toluca se complica su calificación, pues tiene que ganar sí o sí en la última jornada para poder calificar. Por último, FC Juárez fue otro equipo que dejó ir una gran oportunidad de calificar en esta misma jornada, ya que perdió como local 3-0 ante Querétaro. El delantero queretano José Zúñiga marcó un hack-trick al minuto 1, al 54 y al 76. Con este resultado, los gallos aún tienen posibilidades de calificar al play-in, sin embargo dependerán de varios equipos para poder hacerlo. El equipo fronterizo también tiene posibilidades de calificar, pero de igual forma no dependen de sí mismos, pues necesitan una combinación de resultados. Por cierto, Avilés Hurtado fue expulsado al minuto 79, así que no contarán con este jugador en la última jornada. Después de la jornada 16, así quedó la tabla general de la Liga MX Torneo Apertura 2023. En la primera posición se encuentra América, con 16 partidos jugados y 39 puntos. Pase lo que pase en la última jornada, América ya tiene asegurado el liderato general y la calificación directa a cuartos de final. Tigres, en la segunda posición, tiene 16 partidos y 29 puntos. Monterrey, en la tercera posición, 15 partidos y 29 puntos. Chivas, en el cuarto lugar, 16 partidos y 27 puntos. Estos tres equipos, pase lo que pase en la jornada 17, ya tienen asegurado su lugar en la jornada 17. Pumas está en la quinta posición con 16 partidos y 25 puntos. Atlético San Luis, lugar 6, con 16 partidos y 23 puntos. Tijuana, lugar 7, con 16 partidos y 23 puntos. Estos tres equipos ya aseguraron como mínimo jugar el play-in en esta temporada. Toluca está en octavo lugar, con 16 partidos y 21 puntos. León es noveno, con 16 partidos y 20 puntos. Santos está en la posición 10, con 15 partidos y 20 puntos. Estos tres equipos tienen en sus manos la calificación en la última jornada. Mazatlán, lugar 11, con 16 partidos y 19 puntos. Puebla, lugar 12, con 16 partidos y 19 puntos. Pachuca, lugar 13, con 16 partidos y 19 puntos. FC Juárez, lugar 14, con 16 partidos y 18 puntos. Querétaro está en la posición 15, con 16 partidos y 18 puntos. Cruz Azul, lugar 16, con 16 partidos y 17 puntos. Estos seis equipos aún tienen posibilidades matemáticas. Sin embargo, dependen de otros resultados para poder hacerlo. Atlas está en la posición 17, con 16 partidos y 16 puntos. Necaxa, lugar 18, con 16 partidos y 14 puntos. Estos últimos dos equipos ya se encuentran eliminados y sin posibilidades de calificar. Recuerden que en el comentario fijo de este video les dejo un video con todas las posibles combinaciones en la última jornada, para saber qué necesita cada uno de estos equipos para poder calificar. La tabla de goleo se mantiene liderada por Harold Preciado de Santos, con 11 goles, seguido por André Pierre Guignac de Tigres, Carlos González de Tijuana y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul. Estos tres jugadores tienen nueve goles. Con ocho anotaciones se encuentran César Huerta de Pumas, Juan Bruneta de Santos Laguna y Guillermo Martínez de Puebla. Mientras que con seis goles están Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Julián Quiñones de América, entre otros. La jornada 17 de la Liga MX Torneo Apertura 2023 se jugará de la siguiente manera. El próximo viernes 10 de noviembre tendremos tres partidos. A las 7 de la tarde Atlas recibirá al Necaxa. A la misma hora Toluca visita a Mazatlán. A las 9 de la noche Tijuana recibe al Pachuca. Para el sábado 11 de noviembre a las 5 de la tarde Atlético San Luis jugará contra Santos. A la misma hora Monterrey visitará al Querétaro. A las 7 de la tarde Pumas recibe a las Chivas y a las 9 de la noche con 10 minutos América visitará a Tigres. Para el domingo 12 de noviembre a las 6 de la tarde Cruz Azul jugará contra Puebla y a las 8 de la noche León recibe a FC Juárez. Recuerden que mañana lunes subiré mis pronósticos para la jornada 17 y el próximo martes las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de estos partidos. ¿Cómo ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de esta jornada 16 y de los partidos que se jugarán en la jornada 17 cuáles parece que serán los más emocionantes? Por favor escriban su opinión en los comentarios. Antes de terminar el video le mando saludos a Ramiro Álvarez, Uriel Cano, Jerónimo Rocha, Justo Hernández y a ARG1218 quienes comentaron el video de la jornada anterior. Recuerden dejar sus comentarios pues voy a mandar saludos en el siguiente video. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.